Vamos con la segunda parte. Ahí me ha avisado Esteban que tuvo un inconveniente con la conectividad. Así que retomamos desde donde dejamos. Así que mientras... Acá la veo. Vamos, estamos, estamos, estamos. Un, dos, tres. Conectando. Hola, hola, hola. Banquemos un segundito que ahí se conecta Esteban. Y seguimos con la segunda parte. Nos quedan varias preguntas para hacerle. Y varias cosas que están muy, muy, muy buenas que él nos tiene que contar. Así que tengan un poquito de paciencia. Para los que, para los nuevos que se están sumando, estamos con Esteban Sirulnik. Él es el director médico de Fuesmen. Médico especialista en diagnóstico por imagen. Y después de hacernos un breve repaso, nos estábamos metiendo en algunas preguntas, nada más, más de lo que hacen al diagnóstico por imagen. Así que mientras esperamos que se conecte. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Martín, perdón, no sé qué es lo que está pasando. Fuimos a la tanda. Segunda parte. Y acá estamos otra vez. Recién te decía que hace un tiempo Fuesmen había instalado un tomógrafo, y esto iba de la mano a lo que vos contabas, estas alianzas y cómo Fuesmen ha ido metiendo sus patas dentro de los hospitales, porque nos parecía el ámbito adecuado donde teníamos que estar. Contame un poquito de lo que ha sido, y primero, el por qué, segundo, cómo y por qué la importancia de estar metido ahí, y segundo, el segundo ejemplo que es la réplica del hospital universitario. Bueno, siempre, la verdad que un sueño personal y de todos nosotros era poder ayudar desde el ambiente hospitalario y tratar de ser lo más, la mayor calidad posible y la mayor rapidez posible en los diagnósticos, que es algo que en algunos, en ciertos aspectos estábamos fallando. Si vos me permitís, te cuento rápidamente la historia de lo que pasó con el hospital central, que queríamos, la idea era hacer un tomógrafo, poner un tomógrafo en la guardia central, eso tuvo que ver mucho, por supuesto, Rodolfo Montero, y tuvo que ver mucho Ariel Herrera, el director del hospital central, y nos eligieron a nosotros para tratar de que nosotros los ayudemos con el diagnóstico y con darle un resultado rápido, y pusimos un tomógrafo en la parte nueva que se hizo del hospital central, y justo dio la casualidad de que cuando se estaba terminando el edificio apareció lo del COVID. Entonces quedó, la verdad que quedó, como si hubiéramos construido en Mendoza un hospital especial para el tema del COVID, como hicieron los chinos, que se habló tanto que levantaron un hospital en pocos días para el COVID, bueno, a nosotros nos pasó algo parecido, por un poco de casualidad y por la habilidad de esta gente que te digo, que aprovechó la situación para decir, no inauguremos, esperemos un poco, apropiúémoslo todo para que sea especial para la parte respiratoria, y quedó en el corazón de la parte respiratoria, esta nueva que armaron, el tomógrafo del Fuesme. Y ahí cuando te hablo de que la tecnología va acompañada de la parte humana, la parte tecnológica fue muy importante, un equipo muy muy bueno, con un tubo muy grande, con toda la tecnología que había por haber, pero donde hicimos, creo, la diferencia, la diferencia te diría, y no quiero pecar de poco humilde, pero como pocos lugares en el mundo, se informaron las tomografías por muy buenos médicos en 15 minutos, terminados los estudios. Entonces vos te hacías una tomografía en el hospital central por COVID, y la decisión de dónde iba a pasar tenía que ser muy muy exacta. Estábamos con muchos pacientes, estaban abarrotados todos los hospitales y todos los lugares, entonces no podía haber errores en eso. Y un granito de arena muy importante era la tomografía, y entonces nosotros ayudamos como, con la experiencia nuestra, diciéndole por escrito y a los 15 minutos de terminado el informe, que eso creo que en ningún lugar del mundo está así, el informe escrito lo tenían los médicos para ellos evaluar como una evaluación muy importante por la tomografía, realmente muy importante en el COVID. Y bueno, pasamos estos meses, gracias a Dios venimos disminuyendo, pero hubo meses, septiembre y octubre, más de 1.400 pacientes se hicieron, más de 1.400 estudios, perdón, se hicieron cada uno de esos meses por COVID. Así que imagínate el volumen, todo eso informado, dos de la mañana, tres de la mañana, y eso habla también del esfuerzo humano, no solo tecnológico, porque estábamos respondiendo al celular también cuando les quedaba alguna duda en el informe o si necesitaban discutir alguno de los casos, los médicos lo charlaban con los otros médicos, y la verdad que fue una experiencia muy buena que nos trajo también una muy buena relación con el hospital, mostrándole humildad y mostrándole trabajo, porque así es como hay que hacer las cosas y la verdad que los nuestros lo hicieron muy bien. Esteban, sacamos una duda, todo paciente con una sospecha de COVID iba y se hacía una tomografía ¿o era para aquel que tenía determinada situación? No, no, no. La verdad es que es principalmente para los que tienen alguna sintomatología respiratoria importante, o sea, vos estás con tos o la escultación del médico lo lleva a pensar de que vos estabas por una neumonía por COVID, una afectación de las vías respiratorias bajas, y ahí sí te tenía que hacer la tomografía y era muy importante. Lamentablemente el COVID afecta mucho los pulmones, entonces en un porcentaje alto de los pacientes sintomáticos estaban afectados el pulmón y también nos hemos encontrado que te lo pueden decir los colegas míos, hemos encontrado casos de que se ha estado estudiando por otros motivos y pacientes asintomáticos que no tenían tos, que no tenían ningún síntoma, dolor en pulmón, nada, estaban con alteración ya en el parenquima pulmonar que no lo llevaba igual a hacer ninguna manifestación pero hemos hecho diagnósticos de COVID con PET, por ejemplo, Gustavo Peña te lo puede decir o cualquiera, nos hemos encontrado un montón de casos que bueno, que ha permitido llegar al diagnóstico rápido, inclusive a veces hasta ganándole al diagnóstico de laboratorio. Esto se toma como ejemplo y yo me acuerdo que era un proyecto de vieja data como en realidad este también y es la situación que hoy tenemos en el hospital universitario donde también hoy el hospital universitario tiene un área de tomografía que está siendo manejada por personal de la Fuesn así es también la gente del universitario de la universidad le pidió a Rodolfo si podíamos replicar o ayudarlo un poquito con el tema de COVID y rápidamente llevamos el tomógrafo para allá ayudado por la propia gente del universitario la gente diagnóstico del universitario y algunos de los nuestros nos hemos unido y nos permite también mucho la parte científica que es una pata muy importante en la Fuesmen nos permite también seguir con los trabajos científicos e incluirnos o incluirlos a ellos en todos los trabajos que se puede hacer que es muy rico y bueno y estamos ahí estamos también con humildad como les digo yo a ellos estamos metidos en la casa de ellos un poquito y ellos nos dicen que estamos en nuestra casa pero bueno nos han hecho sentir muy bien y la verdad que la interrelación médica cuando tratas de hacer las cosas viene en pro cuando tenés el objetivo puesto en la gente siempre va a andar bien así que creo yo que es con éxito y es la idea de Fuesmen no es crecer en vano sino tratar de ayudar a los lugares y la verdad que el interés número uno ha sido tratar de ayudar a la gente y tratar de ese colapso que todos teníamos miedo ser una parte también yo creo que importante también carezco de humildad para eso pero hemos sido una parte importante para llevarlos a hacer diagnósticos o ayudarlos a que esto no sucediera y creo que en parte un granito de arena aunque sea hemos tenido también que ver nosotros todos los imaginólogos nosotros en nuestra parte de Fuesmen y todos los otros en el resto de la provincia bueno y como si fuera poco Fuesmen fue y también se metió en lo que hacía al testeo que sabíamos que era un cuello de botella y se armó lo que hoy conocemos como la como la la estación COVID de Fuesmen en el de Parca sí sí bueno apenas sucedió esto la verdad que hay que escuchar a todos y uno cree que sale siempre la idea de los médicos y la verdad que fue Montero fue el licenciado Montero que insistió mucho y parecía una utopía en un primer momento pero la verdad que después de que llegaron los equipos y que se discutía dónde hacerlo y que estaban demorando y bueno fue también la parte de gestión de Fuesmen que hizo que se llegue que se llegue en el momento que se llegara y no se demorara más y también la buena relación con el hospital central y de ya tener ellos la experiencia de que nuestra única intención es tratar de ayudar y se ayudó a la provincia muchísimo con esto del tema del laboratorio y la verdad que la gente que está trabajando ahí solo LOAS como diría un familiar mío solo LOAS porque la verdad que gente excelente de una calidad impresionante técnica y de una calidad humana y trabajan a destajo y han ayudado mucho y con muy buena calidad Esteban esta es una pregunta que siempre hago porque yo sé que tanto vos como muchos de los que nos han acompañado en estas charlas por su formación y esa formación continua que siempre están muy ávidos de tener has tenido la posibilidad de viajar a formarte a otros lugares recién contaste en la introducción sacate ese amor incondicional que tenés por la FOMEN dejámelo un cachito al costado y decime vos que has tenido la posibilidad de viajar de estar en esos denominados países del primer mundo Estados Unidos países de Europa ¿cómo ves a la FOMEN en recurso humano en equipamiento frente a esas potencias? mira en recurso en recurso tecnológico y en recurso humano estamos y créeme que es así no es falsedad esto estamos muy muy similar y yo siempre lo he visto lo he visto he viajado a Chicago donde está la RICNA lo mejor de lo nuestro digamos donde a todos nos gusta ir hemos estado en muchos lugares y los mismos equipos que están usando ellos son los mismos equipos que usan nosotros si yo te pregunto ¿cuál es el lugar al que un especialista en diagnóstico por imagen tomógrafo como vos le gustaría ir ¿dónde es? Chicago Chicago sí Chicago ¿cómo estamos frente a Chicago? no no estamos muy bien estamos a nivel tecnológico y a pesar de los inconvenientes económicos que tenemos que son muchos realmente estamos muy bien en la parte tecnológica estamos de igual igual si no fíjate vos el equipo del PTRM hay pocos en el mundo y lo tenemos nosotros y con una calidad no es que tenemos un equipo viejo tenemos un equipo nuevo y todo el resonador tres Tesla y los equipos multicorte de 128 canales todo es muy técnico te lo digo muy rápido así para no aburrir pero realmente son equipos que son los mismos que están usando en el primer mundo exactamente lo mismo equipo y mucho más importante y esto he sido medio reiterativo con esto la calidad de los especialistas nuestros de los imaginólogos y yo les digo siempre a los residentes che levántense un poco la autoestima y vayan a los congresos porque en los congresos y sobre todo en los congresos afuera te van mostrando cosas y vos vas diciendo ah esto es tal cosa y ves que de al lado el chino a veces no sabe responder o que nosotros estamos a la misma altura que cualquiera de ellos entonces como que realmente te levanta la autoestima y te da más ganas de seguir estudiando de seguir aprendiendo de seguir día a día formándote porque la verdad que tanto tecnológica como el recurso humano y científico estamos muy muy similares a los primeros lugares del mundo bueno eso es lo que yo quería escuchar de parte del director médico de la Fuenem porque yo por ahí lo digo y dicen ¿qué dice este? está loco ¿qué opina? porque viste que siempre se decía que el mejor tratamiento está o en Buenos Aires o fuera del país hace mucho aprendí de la mano de ustedes que en la calle Garibaldi vamos a encontrar la misma formación en recursos humanos y el mismo equipamiento que en todos esos centros que se dice de primer nivel fuera de esto y da para ir cerrando dame una buena de una mala que te haya dejado esta pandemia y la mala es toda la gente que se nos fue se nos fue a nosotros te decía recién Adolfo Alejandro González y toda la gente que realmente se ha ido con esta pandemia no solo gente muy grande sino gente como en este caso que te estoy contando gente joven eso sí yo creo que sin lugar a duda es lo peor pero nos ha dejado muchas cosas muy buenas parece un chiste que uno diga esto pero nos ha dejado cosas muy buenas va a haber un antes y un después de esto la verdad que nos va también y volviendo a lo mismo nos va a humanizar el hecho de extrañar tanto la interrelación con nuestros seres queridos con nuestras amistades con nuestras cosas y valorar más todas esas cosas que día a día las íbamos perdiendo el decir che no me conforma estar todo el día mirando Netflix o mirando el celular o estudiando necesito tener más interrelación con los míos valorar más las amistades valorar más esas cosas y también en el aspecto médico también va a haber un antes y un después porque los cuidados van a ser otros yo estoy seguro que va a mejorar la calidad y la expectativa de vida también con esto porque va a haber menos infecciones nos vamos a cuidar más estas cosas nos tienen que servir para el tema del lavado de las manos no quiero aburrir otra vez con esto que lo vuelvo loco a todo el mundo pero con el tema del lavado de la mano el uso de tapabocas hasta cuando sea necesario yo creo que va a ser necesario por mucho tiempo más por más vacuna que tengamos ya lo vamos a ir viendo porque todo es muy día a día y uno dice una cosa y a los pocos meses tenemos que ir cambiando lo que hemos dicho pero sí, sí claro que ha traído muchas cosas buenas y nos va a dejar muchas cosas buenas La institución durante los meses de marzo de abril en algunos servicios la concurrencia de pacientes fue casi nula en un servicio en particular todo lo contrario ¿cómo cómo vivís como médico esa situación de de que la gente ante ante una consigna de quedarse en su casa obviamente pero con el correr del tiempo a lo mejor ante el miedo deja de concurrir a hacerse estudios que quizás son el primer paso para un diagnóstico? Con mucha angustia con mucha angustia porque nos ha tocado ¿verdad? casos de que de que estamos haciendo estudios ahora que los podríamos haber hecho hace cuatro o cinco meses con sintomatología de algunos pacientes que nos estaban advirtiendo de que algo feo estaba pasando y han sido cuatro o cinco meses que hemos perdido y bueno la verdad que sin culpar a la gente por supuesto la gente se va y hemos cambiado todo imagínate la gente que no está en la medicina los mismos médicos como he ido cambiando lo que le hemos ido diciendo que tiene que hacer cada uno imagínate la gente que no está en el tema salud no sabía si ir no ir al médico si era mortal que saliera a la calle pero bueno la verdad es que nos ha traído mucha angustia porque hay cosas que vos no lo podés y ya lo sabemos ya nos queda claro de que no podés dejar de hacerte estudios por más pandemia que haya porque hay cosas que son que sí o sí son ultra necesarios hacerlas para poder llegar al diagnóstico para llegar a arribar a un tratamiento a tiempo y no perder ese tiempo tan importante que hemos perdido a veces ahí está la veo a esta persona que nos sigue habitualmente que es Pati y dice me da miedo salir bueno Pati lo que te decimos es que con todos los recaudos que conoces seguramente porque los han repetido hasta el hartazgo una vez que ingresas a la Fuesmen te vas a dar cuenta que estando dentro de la Fuesmen tenemos el triple de recaudos y contame rápidamente Esteban cómo viviste fue muy traumático para la institución entrar en esta pandemia en cuanto a el trabajo diario Sí, sí claro porque teníamos mucho miedo todos o sea la gente tenía miedo el paciente pero hasta el mismo personal tenía miedo mucho no por ellos mismos sino por los familiares en la casa y porque si vos me preguntabas esto hace 6 meses atrás había cosas que realmente no se sabían y que algunas pensábamos cómo eran y pensábamos mal y otras hoy en día está más claro ya se sabe bien cómo es el contagio qué cosas no nos van a contagiar y los cuidados que son muy rigurosos en la Fuesmen te diría exagerados en cierto aspecto pero para tratar de llevarle tranquilidad absoluta en la parte médica y en la parte psicológica a los pacientes porque la gente está muy asustada así que le digo a la gente que tiene miedo de irse a hacer estudios que no tenga miedo que en la Fuesmen los vamos a cuidar que no se va a contagiar nadie adentro de la Fuesmen y que los vamos a cuidar que vamos a tratar de si necesita hacerse un estudio vamos a llegar al diagnóstico a tiempo para tratar de que vaya el tratamiento y que pueda curarse esa persona sí la verdad que la pasamos mal sobre todo en los primeros tiempos cuando se decían tantas cosas que íbamos a contagiarnos por el simple hecho de caminar aunque estuviéramos con el barbijo y que el contagio iba a ser igual y la verdad es que no es así nosotros hemos atendido muchísimos pacientes con COVID por supuesto en el central que te decía recién más de 1400 por mes y no hemos tenido contagio ni de personal ni de paciente a paciente ni nada y ya la verdad que tenemos mucha experiencia y lo que dice el nivel mundial realmente no hay todo lo que necesitamos lo tenemos y exageradamente en la Fuesmen para protegerlos a todos Esteban ya estamos cerrando la verdad que siempre un gusto y un placer escucharte te dejo un minuto para el minuto final no un minuto de reloj para que des ese mensaje que vos consideres que es lo oportuno estamos terminando un año que ha sido muy difícil para todos ¿cuál crees vos que son las recomendaciones importantes que a vos te gustaría dar como médico que sé que sos que te encanta apasionado y para nuestro recurso humano que ha hecho un esfuerzo grandísimo este año Sí el esfuerzo que ha hecho la Fuesmen el personal de la Fuesmen ha sido realmente muy muy grande y lamentablemente les tenemos que seguir pidiendo el esfuerzo para que que Fuesmen siga en el lugar que está y que siga creciendo ha sido muy duro ha sido un año muy duro para cada una de las personas y para la parte institucional así que les tenemos que seguir pidiéndole esfuerzo porque ahora es cuando la gente está volviendo y cuando necesitamos el aporte de todos para poder seguir trabajando y para poder ese remanente de gente que no se hizo estudios pero que se los tiene que hacer que se los está haciendo ahora necesitamos atenderlos a todos y lo más rápido posible y tratar de seguir siendo la Fuesmen de otros años y mejor aún y solo agradecer no tengo palabras más que agradecimiento porque la calidad humana que tenemos en la Fuesmen es muy muy grande la verdad que no lo digo que por solo palabras sino por hechos y no quiero dar nombres pero desde los que han seguido trabajando hasta los que no los hemos dejado seguir trabajando cada uno ha aportado cada uno ha dado el afecto y cada uno le pone realmente el pecho y uno se pregunta qué orgullo deben sentir por Fuesmen para hacer lo que están realmente haciendo y la verdad que cuando uno está en otra posición yo estaba encerrado demasiado pero cuando uno está en otra en la parte de la dirección médica y alcanzas a ver eso la verdad que emociona emociona y mucho y no tengo más que palabras de agradecimiento no solo a los médicos y muy feliz día del médico para todos mañana sino para todo el personal absolutamente todo todo el personal de Fuesmen que han hecho y siguen haciendo una gran institución Esteban yo sé que en esta casi hora que estuvimos charlando vos hubieras preferido informar unas cuatro tomografías por ejemplo pero así es yo te quiero yo te quiero agradecer por por haberte sumado primero pues sos la autoridad médica de la Fuesmen y me parecía muy importante casi cerrar el ando con vos no sé si nos queda una charla más antes de terminar el ando agradecerte como amigo como persona y bueno feliz día para Mandana y muchísimas gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros Martín muchas gracias a vos también la verdad que vos sabes que cuando estoy hablando estoy hablando también de vos te considero un amigo te tengo mucha estima sé el trabajo que estás haciendo y también muy agradecido y bueno siempre un gusto charlar con vos por ahí me gusta charlar más a solas pues me distiendo un poco más pero bueno vos tenés vos tenés mucha habilidad para hacernos sentir bien a todo el mundo así que te agradezco mucho y te mando un fuerte fuerte abrazo Esteban te veo en la semana no te robo más tiempo andate a informar para la última y con esto te despido ¿cuántas tomografías crees que has visto a lo largo de tu carrera? muchas muchísimas muchísimas no sé en algún momento las teníamos que contar las contamos por algún motivo no las quiero contar pero somos muchos son muchos te podría nombrar cuántos médicos que trabajan absolutamente todo el día pero son muy muchas muy muy muchas Esteban te mando un abrazo grande nos vemos mañana y bueno buen año para vos y todos tus seres queridos igualmente igualmente para vos Martín gracias gracias chau 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 chau